Bajo la intensa línea de trabajo que mantiene el gobierno de Altamira en reforzamiento de la infraestructura educativa, la presidenta del sistema DIF municipal, Alma Laura Hernández, puso en marcha la construcción de dos desayunadores en instituciones de zona rural, donde se aplicará una inversión superior al millón de pesos. Estamos avanzando en materia educativa, pero también contribuimos a nuestros estudiantes a que disfruten desayunos escolares y cuenten con un lugar que tenga las condiciones necesarias para una preparación de calidad. Con el arranque del desayunador, proyecto incluido en el Plan Municipal de Obra Pública 2017 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, estamos dando resultados palpables a los ciudadanos que nos brindaron su confianza. En el ejido del fuerte, la titular del organismo colocó la primera piedra de lo que será una moderna cocina-desayunador para beneficio de la Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Además, se entregaron filtros de agua a 89 familias y se constató el avance en la rehabilitación del comedor comunitario que brinda apoyo nutricional para grupos vulnerables. Posteriormente, se visitó la comunidad de Estación Colonia, donde dio el arranque a los trabajos de construcción de un desayunador en la telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río, el cual será concluido en un lapso de 60 días de acuerdo a la explicación de la ficha técnica, por lo que directivos, docentes y alumnos agradecieron el impulso que brinda esta administración en beneficio de la población escolar. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias por invertirle a la educación.